Y bueno, vamos, si quieres lanzamos ya las diapos, pues va, presentación, antes dejadme que, aunque ya Arantxa me presentó, estoy enfocada en tiendas, ¿por qué estoy enfocada en tiendas? Porque tengo que hablarle a alguien, no puedo hablarle a todo el mundo, sino al final es tirar para todos los lados, ¿no? Pero igual, pues si viene un profesor de español como lengua extranjera, por ejemplo, pues también le atiendo. Soy friki de corazón, efectivamente, y en otra vida fui topógrafo, ¿y por qué he puesto esto aquí? Porque yo era topógrafo y era delineante durante más de 10 años, pero resulta que la vida dio un cambio, descubrí otra profesión y hoy el haber sido topógrafo y el haber podido toquetear me ha dejado no tener miedo a tocar cosas, pues por ejemplo, ahora en Google Sheets. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, rapidito, ¿qué es Google y qué es Google Spreadsheet? ¿Cómo tener el control de URLs de nuestro proyecto? Y esto lo he dejado al final, ¿vale? Porque es, creo, lo más interesante. Dentro de ese control vamos a detectar si las metaetiquetas son válidas, si trabajamos con la intención de búsqueda y si cumplen a nivel de longitud, vamos a ver tema de encabezados, vamos a controlar que las URLs estén bien trabajadas. La parte de auditoría, vamos a aprender a generar los parámetros directamente desde Google Sheets. Los parámetros de búsqueda al final es algo que nos permite detectar qué está pasando con el tráfico de nuestra web, ¿vale? Con esa gente, por ejemplo, hoy os mostraré un ejemplo de he hecho un pequeño, una landing de oferta, ¿vale? Pues vamos a ver cuánta gente de la que ha venido a WordCamp puede estar interesada y cuánta gente ha hecho clic en ese enlace. Y, pues los códigos BD, que es una tontería, pero resulta que es útil. Y para no tener que estar entrando en una página web que al final no la conocemos, no controlamos, directamente tiramos de Google y con una hoja de spreadsheet podemos sacar ese código BD. Podemos conectar nuestra tabla de datos a Google Search Console, por tanto, vamos a obtener más datos de mejor calidad y los vamos a poder trabajar de forma más fácil. Y luego, pues un pequeño truquillo para sacarle partido a la API de ChatGPT, ¿vale? Que es simplemente enseñaros a conectarla y luego a partir de ahí juguetear, ¿vale? Todo eso simplemente con Google Drive y con Google Spreadsheet, principalmente. Pues nada, Google Drive, seguramente. ¿Quién no conoce Google Drive? ¿Vale? ¿Quién conoce Google Drive? Bien, empezamos bien. Pues al final es algo que está en la nube y nos sirve para archivar información y también para compartirla. ¿Vale? Yo puedo compartirla con mi asistente virtual o incluso comparto mucha información con clientes. Y puedo bloquear a qué partes de la información quiero que entre y qué partes quiero que pueda modificar y qué partes no. Eso también lo vamos a ver. Y pues nada, por ejemplo, yo lo uso para no tener que usar Office, ¿vale? Siempre trabajo todo ahí. Cuando tengo que usar Office, me pasa que he visto y digo, hostia, no tengo Office en el portátil. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nos permite olvidarnos de Office. Google Spreadsheet, no es otra cosa que es el Excel de Google. Ya está, con que nos quedemos eso es suficiente. Y una cosa importante es que no nos va a pasar esto de, oh, Dios mío, se me cerró el ordenador y me he quedado sin datos. ¿Vale? Pues no, porque aquí se guarda automáticamente. Y lo que hemos dicho, podemos compartir el uso o la visibilidad de ese documento. Google Spreadsheet, simplemente hacemos clic en nuevo, hojas de cálculo de Google y ya lo tendríamos. Y ahora no os preocupéis que las diapositivas se acaban en dos diapos. Entramos a Google Sheet y ahora sí vamos a currar directamente. ¿Vale? Ahora me voy a sentar. Vale, entonces. ¿Guay? Aquí está, pues, una pequeña guía de procesos para que podamos ir siguiendo ese proceso. ¿Vale? Luego el que quiera me lo pide y se lo doy, no hay problema. Lo primero, ¿qué son las UTMs? ¿Quién no sabe qué son las UTMs? Vale, pues una UTM es un código de seguimiento que se añade a una página, o una URL que nosotros controlamos para poder hacer el seguimiento. ¿Vale? Saber desde qué fuente, por qué medio, de qué campaña era. Y eso al final lo que nos permite es lo que os decía, ¿no? Pues, oye, si yo estoy entregando una página a la gente para que se suscriba, pues puedo saber cuánta gente se ha suscrito desde el enlace que yo pasé en la WordCamp. ¿Vale? Eso viene muy bien, por ejemplo, en anuncios. ¿Qué tenemos que hacer para crear las UTMs? Bueno, pues primero tendríamos que crear el documento y guardarlo. ¿Vale? No hagáis lo que yo, que creáis un documento, lo llamáis hoja de trabajo y luego cualquiera encuentra el documento. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí un documentito maestro, pero vamos a hacerlo sobre la marcha. ¿Vale? Entonces, vamos a crear una hoja de cálculo y directamente vamos a seguir el cacharro este. ¿Vale? Primero, tenemos que tener qué casillas, saber qué casillas tenemos que pedir. Entonces, aquí os las he puesto. Origen, medio, campaña, el término y el contenido. Esto, la forma de ver realmente qué cosas nos pide, pues sería entrar a la página de Google Dev y generar ese código. ¿Qué pasa? Que si yo tengo que generar un código de seguimiento, ¿vale? Pero si tengo que generar 10 o 100, me puedo tirar la mañana aquí. Entonces, vamos a hacer la prueba para que veamos realmente. ¿Qué ha pasado? Aquí. ¿Qué datos necesito? ¿Vale? Sin seguir la hoja normal. Entonces, me voy a copiar esto para acordarme. ¿Qué vamos a hacer? Los campos que nos pide realmente la herramienta son estos. UTM Source, UTM Medium, la campaña y el contenido. ¿Vale? Por tanto, vamos a hacer de cuenta que los estuviéramos escribiendo. Entonces, la página web. Voy a cogerme la otra porque no me acuerdo exactamente cómo se escribe. Pues no la tengo aquí. Ahí. Estos teclados del ordenador van un poco de aquella manera. ¿Vale? Si tarda un poquito es el internet. Si no, la ponemos así tal cual está y ya está. No hay problema. Ponemos la URL. La ID no hace falta. Aunque si, por ejemplo, estáis haciendo campañas publicitarias, pues os interesaría. ¿Vale? Simplemente habría que añadir ese campo al Google Spreadsheet. La campaña, el origen, pues vamos a poner web. ¿Por qué? Porque es un enlace de mi web. No es algo que yo he compartido en Facebook. ¿Qué podría ser? Pues ahí sería redes sociales. El medio, si fueran redes sociales dentro de Facebook, pues sería, el medio sería Facebook. Campaña. El origen, la web, Facebook. Y el medio sería, o sea, redes sociales y el medio Facebook. En este caso vamos a poner la news, que es lo que yo quería compartir, que ahora mismo no me acuerdo ni de la URL. Vamos a darle el nombre, campaña y el contenido. La parte de nombre la dejamos y simplemente metemos aquí el contenido. Pues invitación y aquí, importante, no ponemos espacios, ¿vale? Ponemos un guión porque no nos olvidemos que estamos generando una URL y en las URLs no podemos escribir espacios. Entonces, invitación, WordCamp, por ejemplo. WordCamp con W mayúscula y C mayúscula, pero aquí no, ¿vale? Porque estamos haciendo una URL. Y simplemente veis que aquí ya no sale el enlace. Ya está, no tendríamos que hacer más. Como os digo, si solo tenemos que crear una, es muy fácil. Si tenemos que hacer varias a la vez, es un poco coñazo. Además, podemos decirle que nos genere, copiamos aquí el URL y le decimos, oye, generame uno cortito, pero nos tenemos que conectar, ¿vale? Entonces, si yo esto lo hago en mi tabla, pues simplemente, ¿qué tengo que hacer? Pues cogerme las variables y pegarlas aquí. En source me pego la variable, en medio me pego la variable. Y veis que estoy cogiendo desde la letra que está antes de medio, source y demás, y hasta el igual. ¿Para qué? Para que luego al concatenar no tengamos problema. El contenido. Y me he tragado la campaña, ¿vale? Bueno, al final en el contenido tendríamos, si le genero contenido, pues aquí WordCamp. ¿Vale? Ya me la ha cambiado. ¿Veis que es muy rápido? Acordaros de apuntar siempre el ampersand, ¿vale? Si no, nos va a dar bien. ¿Y qué tenemos que hacer simplemente? Pues luego, por vuestra seguridad, para que no os carguéis las fórmulas, vamos a bloquear estas celdas. ¿Cómo se bloquean? Simplemente nos vamos a datos, proteger hojas e intervalos, le decimos no dañar, ¿vale? O lo más ingenioso que se os ocurra y seleccionamos el intervalo, ¿vale? Como yo ya tenía seleccionada la columna entera, directamente me ha seleccionado aquí el intervalo entero. Si no, yo simplemente escribo B, dos puntos B y ya está, me pone toda la columna. Si quiero que sea desde la B3, pues le pongo desde la B3 a la B100, por ejemplo. Y aquí le digo proteger. En ese momento es donde tenemos que decirle, o bien, que yo puedo modificarlo, pero el resto de la gente no. Si se lo mando a un cliente, no quiero que modifique eso. Pero hay una cosa que es interesante porque siempre, en todo caso, yo podría modificar eso y cargarme el documento. Entonces, lo que le digo es, muéstrame una advertencia. Y en la advertencia, directamente no me pide nada más, ¿vale? Cuando yo voy a modificar esto, me dice, eh, ojo, te vas a cargar el documento, ¿está segura? Entonces le digo que no, cancelo y ya está, no me hace nada, ¿vale? Eso es interesante si queremos bloquear celdas para no estropear luego fórmulas y demás. Porque aquí vamos a usar una fórmula que es súper sencilla, que es la concatenación. Pero si no tenemos bien las fuentes, no nos va a salir una UTM correcta, ¿vale? Entonces, la URL, volvemos a poner Sofía Calle, voy a poner esta atrás. En origen habíamos puesto web, en medio WordCamp, en campaña soy súper original y le he puesto WordCamp otra vez. Y en el contenido habíamos puesto invitación, patatín, patatán, ¿vale? Pues invitación WordCamp. Estoy copiándola tal cual para que veáis que la URL es la misma, lo que nos genera. En medio me parece que ya he puesto en News. Ah, sí, efectivamente, muchas gracias. En medio, aquí, News. Vale, y ahora viene lo interesante, vamos a cerrar esto. Y luego, en resultado, lo que hacemos es igual, concatenar, con que escribamos las primeras líneas nos da. Y vamos a empezar a concatenar lo que queremos, pues todas las celdas. Entonces, esto, punto y coma, esto, punto y coma, aquí. Y si pudiera ahora, y esto fuera un vídeo de YouTube, esta parte la pasaría al doble, ¿vale? Aquí os la tenéis que comer porque no hay más remedio. Vale. Tenemos aquí una URL, maravillosa. Que si copiamos aquí esta, me he comido la primera. ¿Veis? Si me la he comido, pues simplemente hago clic aquí. Y no funciona. Entonces, le escribo aquí el A4, punto y coma. Ya está, no hay problema. Por eso es importante que cuando generemos el documento, generemos a su vez el documento, o sea, la URL en la aplicación para que veamos que eso está correcto. Luego es tan fácil como copiar y pegar y ya está, no hay problema. El resto de veces que tengáis que generar UTMs ya están bien. Vemos que sofiacalle.es, cojonudo porque no lo veis, UTMsource, web, UTMmedium, está exactamente igual. Por tanto, vamos a tener un documento en el que yo ya no tengo que entrar a ninguna web. Tengo mi documento maestro y si quiero generar 100 URLs a la vez, es tan fácil. Como que esto lo bajo a capón, esto lo bajo a capón. Podría hacerlo entero, pero estoy un poco lenta hoy. Lo voy a hacer así. Los que manejáis super guay, Google Splits y me estaréis diciendo, loca, no se amplía. Sí, vale, pero no hay problema. Y esto lo hacemos igual. ¿Qué pasa si mostramos una concatenación que no tiene relleno en medio? Pues que simplemente nos va a concatenar las que sí tienen texto. Lo que yo suelo hacer para no estropearlas después de haber bloqueado las celdas es que me lo oculto. Y así no tengo el problema de que me estoy cargando algo que no debería. ¿Vale? Ojo, si vosotros borráis esto así, tal cual, entero, aunque estén ocultas, si no las habéis bloqueado, vais a borrar todo a la línea. Por tanto, cuando hagáis, os va a dar un error. Si yo borro esto aquí, no hay nada. ¿Vale? Entonces, tener cuidado con eso. Con esto ya tendríamos las UTMs. Luego, nos iríamos a nuestro Analytics, veríamos el tráfico y demás, pero eso es otra charla, chicos. Eso aquí no entra. ¿Vale? Entonces, esto sería UTMs. Siguiente. Vamos a ver cómo se hace. ¿Qué? Por ejemplo, tenemos cinco cosas que vamos a ver. Pues, por ejemplo, la siguiente, la siguiente es crear un código BIDI. Estoy haciendo los procesos más sencillitos y luego lo que vamos a hacer es, el último rato, lo vamos a dedicar a controlar el SEO básico de una web directamente en Google. ¿Vale? Esta directamente ni os la voy a andar haciendo. Es muy sencilla. Simplemente, entramos a la página web, a Google Spreadsheet, cogemos dos celdas, os las voy a enseñar aquí. En una, escribimos la URL que queremos y en otra, simplemente, lo que tenemos que hacer es copiar este fragmento de texto, que es chart, Google APIs, ta, 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 ¿vale? Y ponerle la celda a la que queremos hacer referencia. Si yo me copio este fragmento y lo pongo aquí, me genera una API de la A2, porque la tenía con esto, ahora sería la A15. Si yo le pongo aquí, sofiacalle.es, me va a generar un código BIDI, que ha desaparecido, barra, barra, ¿vale? Pues pasa de mí hoy esto, porque no se queda marcado. Ah, sí, vale, es que me desplaza una línea. Se ha creado el documento y ahora tenemos la imagen, pero ¿qué hacemos? ¿Nos la descargamos de aquí? No, pues vamos a generar la misma imagen y lo que le decimos es, a toda la línea que teníamos antes, le vamos a agregar una línea de texto, que ahora no está, aquí simplemente, no aparece. Entonces nos vamos a ir directamente a la parte de aquí y vamos a añadirle simplemente para descargar el hipervínculo, ¿vale? Hacemos igual hipervínculo, copiamos toda la parte de lápiz y nos va a generar un enlace de descarga. Hacemos clic ahí y ya está. Mira, si yo hago clic aquí, me va a generar el BIDI. Esta me guardo la imagen y cuando lo escaneas, esto, bueno, si lo escaneo con el móvil no lo vais a ver, pero te manda a la URL. Lo puedes hacer con datos, para mí no tiene mucho sentido, porque lo que te muestra es Sofía Calle, simplemente mi nombre y debajo consultoraseo. No tiene mucho esto, pero para mandar, por ejemplo, yo ahora quiero decirle a la gente, oye, estamos montando un proyecto con Manu, apúntate a la newsletter, pongo el BIDI, la enganchan y se apuntan, ¿vale? No tengo que estar diciéndole, sí, mira, la URL es makelister.no sé qué, patata, no, es más fácil que todo eso, directamente, o mandarle la URL al formulario que habitualmente son horribles, ¿vale? Esa parte es súper fácil, pero bueno, para cositas así está guay. Vale, vamos a volcar las URLs a Google con Google Spreadsheet, es decir, cogemos todo nuestro proyecto de WordPress y lo volcamos. Podemos hacerlo de dos maneras, a Manopla, ¿vale? Que si tengo yes URLs es fácil, pero si tengo muchas, pues directamente, a ver si, como veis, lo de seguridad, bien, ¿sabes? Ay, va, si no sale aquí, de todas formas es descargaros un plugin que se llama Alt Import, Alt Export URL, ya está. Buscáis ese plugin y os va a permitir descargaros, es que no me, el internet va un poco flojillo. Luego tendré que cambiar todas las contraseñas, no os preocupéis, no seáis malos, no entréis. Ah, aquí esta no sale, eh. A ver, porque no me la sé de memoria, a ver si la he puesto bien. Descargaríais todas las URLs, las copiáis, no pasa nada, lo hacemos de aquí. Se llama así el bloque, ¿vale? Entonces, una vez que lo descargáis, como soy medio inteligente y he hecho capturas, pues lo vemos desde aquí. Le damos al tipo de post que quiero extraer, que pueden ser páginas, post, los diseños personalizados, la única pega que tiene este plugin es que no puedo descargarme categorías ni etiquetas, ni tags. Entonces, si tengo muchos tags y los quiero medir, es una faena, ¿vale? Pero si no, pues es tan fácil como que me meto, selecciono el tipo de estos, yo lo que hago para tenerlo controlado es, primero me descargo las páginas y luego me descargo los post. Y cuando me descargo el post le digo, me vas a coger las categorías de ese post, porque yo lo utilizo a nivel de enlazado interno para enlazar categorías con categorías o trabajar bien, aunque haga un sistema un poco mixto, para tener controlado que estoy enlazando. Y luego me sirve también para decir, pues quiero trabajar todas las metaetiquetas de las páginas que tengo indexadas. Eso es, las páginas que aparecen en Google, ¿vale? Pues selecciono algún filtro, elijo página y arreglado, ¿vale? Como veis aquí podemos, el title, ojo, el title es el título de esa página, de ese post o de lo que estáis eligiendo, no es la etiqueta title, ¿vale? Y aquí sí puedo señalarle que quiero las categorías y los tags, pero de ese post concreto o de esa página concreta, ¿vale? Y podemos elegir también que estén publicados, que no estén publicados, que estén programados, etc. Además podemos filtrar por día y fecha y por el autor. Entonces está guay decir, oye, yo quiero exportarme solo lo de fulanito, pues ya está. Y si le doy a Show Advanced Options, con mi inglés maravilloso, le puedo decir el nombre, que me lo haga todo, que me coja un rango. Y ahora podemos decirle, me lo vas a exportar en un CSV, pero es que como yo no uso CSV, porque no me da la gana pagarle a Office, pues directamente le digo, me lo muestras en pantalla, lo que hago es copiarme la tabla tal cual, porque me la puedo copiar y me la llevo a mi Google Spreadsheet, ya está, la copio, ¿vale? Por tanto, ¿veis que ahí lo que tengo? Esto tiene para mostrar luz. Ahí, eh. Esos son las URLs de las páginas, ¿veis? Y directamente copio la tabla y la pego en el otro lado. No tiene más misterio que eso. Ahora puedo hacerlo de una forma muy fácil, instalándome Screaming Frog. Esto, para páginas de menos de 500 URLs, es gratuito, ¿vale? Tiene una pequeña pega que es que no puedes hacerle configuraciones así súper chulas, pero para un proyecto pequeñito, y es que no lo tienes ni que andar configurando, porque ya te saca, para lo que queremos trabajar, te vale con la configuración que tiene. Entonces, lo que hacemos es, archivo, no hace falta tocar nada, simplemente en modo le decimos que es una lista, ¿vale? Y le vamos a importar manualmente las URLs. Aquí. Me cojo todas las URLs que yo ya me había exportado porque tengo la tarea hecha, y me las pego aquí. Copiar, pegar, ya veis que no es nada del otro mundo. Si es verdad que nos hemos tenido que descargar Screaming Frog, pero es una descarga gratuita para páginas de más de 500 URLs, son 140 euros al año, no me pagan, no hago propaganda de ellos, pero me parece que para alguien que está empezando está muy bien. Le damos a siguiente y me dice, vale, se han procesado 39 URLs. Vale, pues ya está, perfecto. Y ahora aquí empieza a ser un rastreo y va página 1, 2, 3, hasta que llega al 100%. Como aquí estamos trabajando con Wi-Fi, pues esto tardaría un poco, ¿vale? Pero luego cuando este rastreo esté, veis, ahora ya va por el 12. Lo voy a pausar, haced de cuenta que ha llegado al 100, veis que no hemos tenido que hacer nada. Hemos pegado las URLs y ya está. Cuando llega al 100 le digo, vale, me vas a exportar todo. Si yo hubiera estado haciendo un análisis completo, tendría que darle aquí a HTML solamente para que no me coja toda la basurilla. Pero aquí puedo elegir todo y le digo, exportar. Ese es todo el trabajo que tengo que hacer en Screaming Frog. Y ahí sí voy a tener title, metadescripción, h1, si los tengo duplicados, que eso también lo vamos a ver. Y aquí simplemente yo le puedo cambiar y decir, URL es Sofía. Y que me lo descargue en CSV, ¿vale? Puedo decirle que quiero que directamente me lo mande a Google Sheet. Pero paso. ¿Tenías alguna pregunta? Sí. ¿En qué caso se utiliza el plugin de export o URLs? Yo siempre uso el plugin porque compruebo lo que he hecho con Screaming Frog, siempre. Porque Screaming Frog hay cosas a las que no llega. Entonces, si tengo proyectos de 3.000 URLs, prefiero comprobar, me hago una copia pega, compruebo cuáles están duplicados, que si queréis lo vemos, y directamente me quito lo que está duplicado y lo que no está duplicado ya lo tengo. Me sirve a nivel de comprobación siempre. ¿Vale? Me lo podría mandar a las hojas de cálculo, pero ahora mismo no lo tengo conectado. Le daría a gestionar, tendría que añadirla, conectarla y demás. Me conectaría aquí y directamente le digo que le doy permiso, que me dice que no le he dado permiso, pero es mentira. Y ya entraríamos, ¿vale? Tendríamos nuestra tabla descargada, que se ve tal que así, porque luego en Google Drive te puedes copiar la tabla del XLS y te la va a abrir con su formato. ¿Vale? O sea que te puedes descargar un CSV, subírtelo a Drive y trabajarlo igualmente. ¿Vale? Esto es lo que nos aparece en Google de Screaming Frog. La URL, el estado de indexabilidad, es decir, oye, la página de, yo qué sé, de cookies, si aparece aquí indexada, la hemos cagado. ¿Vale? Entonces, nos conviene averiguar si está o no está indexada. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues nos cogemos las URLs o directamente nos copiamos el documento entero y lo que hacemos, por ejemplo, es que nos lo pegamos aquí. Y ojo, que hay celdas que no están iguales, ¿vale? No están en el mismo orden. Veis que aquí sí que está la dirección, pero yo le he metido por mi cuenta una línea que es intención de búsqueda, que ahora la veremos y obviamente aquí no está. Entonces, lo suyo es esto hacerlo en otra hoja. Pero me viene bien para enseñaros una fórmula que a mí me encanta y desde que la descubrí la uso todos los días, ¿vale? Creo que la uso más que la lavadora. Entonces, le digo, uy, perdón, no quería ordenar, me voy, señalo todo, me voy a la flechita y le digo, me vas a empezar a usar formatos condicionales. Y esto en las auditorías de SEO yo lo uso todo el rato. Directamente me crea el formato condicional y veis que me lo ha puesto todo en verde o en el color inchi este que sea. ¿Por qué? Porque automáticamente coge una cosa que es esta, ¿vale? La regla del formato dice, oye, la celda que no esté vacía me la vas a pintar de verde. Entonces, ahora no vamos a usar eso, vamos a irnos a la fórmula personalizada es y aquí escribimos la fórmula. La fórmula, creo que me la sé, pero siempre la busco es contar.si, paréntesis. Esta es la C, vale, pues C2.C, punto y coma C1, menor que 1. ¿Veis que ahora ha pintado unas y otras no? La vamos a poner en rojo, rojo pelo de Sofía y vamos a ver que hay URLs que yo había descargado, pero hay otras que yo no había descargado. Por tanto, ¿qué me está queriendo decir? Que todo esto está duplicado, lo tengo dos veces en esta tabla. Pero si yo le pongo C, C, me va a poner todas, lo vamos a ver aquí, lo voy a organizar por abecedario y vais a ver, joder, que estas como eran las primeras, por ejemplo, la del blog. Veis que tengo tres del blog, aquí hay dos, te has suscrito, que, hostia, el color este que daño hace, la leche. Si me ha hecho daño a mí, no quiero imaginar a vosotros. Tengo, por ejemplo, estas del blog, están duplicadas. ¿Por qué esta no me la ha puesto? Porque es blog sin la barra. Cuando yo me importo las URLs, también me sirve si tengo indexadas dos versiones de la misma página, con las tres W, sin las tres W, con el HTTPS, sin el HTTPS. Entonces, esto nos sirve para controlar cómo funciona eso. Ahora, si yo marco C, C, me pone las dos. Por tanto, si yo me hago un filtro y me cojo el relleno rojo, me va a dejar solo las duplicadas. Pero, aquí yo tendría que estar diciendo, vale, pues esta me la quito, esta me la quito. Es un coñazo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues en la regla le decimos, me vas a coger desde la C1. Sorpresa, solo me coge una de las duplicadas. Si tengo tres, me va a coger las dos duplicadas y la original me la va a dejar bien. Por tanto, yo aquí ya tendría simplemente todas las URLs que tengo dos veces y me las puedo cargar. Puedo hacer limpia, ¿vale? Voy a deshacer para no estropear la tablita, que me había quedado muy mona. ¿Veis? Aquí están. Yo, además, me las suelo numerar porque estoy muy mal de la cabeza y entonces, pues, me gusta trabajarlas así. ¿Vale? Cuando yo importo, le he dicho que me importara desde WordPress, autor y categorías. Pero ahora no me hacen falta, pues, o me las cargo o las oculto. En este caso, las he ocultado. Habitualmente, yo borro todo lo que no me sirve. ¿Vale? ¿Qué pasa? En este caso, por ejemplo, tendría que ordenarme esto. ¿Veis? Le he dado a la flecha a ordenar de la A a la Z. Y me ha cogido, por ejemplo, todos estos uploads. No me matéis, mi web a nivel de SEO está hecha un fiasco. Muy mal, pero bueno. Las de los clientes están bien, ¿eh? No os preocupéis, las de los clientes están bien, que son los que importan. Y luego, pues, por ejemplo, lo que hago es que me la organizo y reviso que las URLs estén en el mismo orden. ¿Por qué? Porque luego voy a hacer copiar, pegar de una a otra y ya está. ¿Vale? Si trabajo sobre esta hoja, pues directamente voy borrando lo que no me interesa. Esta que está redirigida, ya lo veo aquí, porque yo me sé los códigos 301, es redirigido permanentemente. Es decir, esa URL ya no está, pero tengo una parecida. Entonces, en ese caso, me interesa. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ir borrando aquí cositas, ¿vale? Por ejemplo, esta de la respuesta, pues me la quito, el estado me lo quito. Me iría quitando un montón de cosas y directamente me dejaría la de los títulos, la de la metadescripción, pero yo, por ejemplo, la longitud del título no la dejo así, porque a mí me gusta que a medida que yo reescribo el título, que es el title en este caso, me vaya viendo cuántas palabras tiene ese título. Entonces, lo que yo hago es que me cargo las celdas y dejo la línea para hacer una cosa que es la fórmula LEMBE. Hago clic, marco la celda y ya me dice cuántas palabras, cuántos caracteres, perdón, tiene esto. Por tanto, yo ya sé que mis titles, tengo aquí titles a cero. Ostras, mal, ¿no? Bueno, habría que ver si realmente eso lo quiero tener indexado. Si no lo quiero tener indexado, ¿para qué me voy a currar el title? Si es lo que se ve en Google. Para que nos entendamos. Estas búsquedas habría que hacerlas en incógnito, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Si yo busco qué es SEO, los resultados están organizados de la siguiente manera. Aquí tenemos la URL. Voy a levantar. Esto es la URL. Esto es la etiqueta title, lo que está en azul, y eso afecta a nivel de SEO. Directamente. Es uno de los tropecientos mil factores que hay. ¿Vale? Pero es uno de ellos. Y luego tenemos otra cosa, que es esto, que es la metadescripción. Y ojo, esto es title y esto es metadescripción. Pero las dos cosas son metadetiquetas. Esta, que es la metadescripción, no cuenta directamente para SEO, pero es lo que hace que el cliente clique. Por tanto, ¿cuenta o no cuenta para SEO? ¿Cuenta? Sí, ¿verdad? Pues entonces, esto también me interesa medirlo. ¿Vale? ¿Veis que aquí hay tres puntos? Eso es porque la metadescripción no está optimizada. Se pasa de las 162, 165 caracteres que te permite. Cuando decimos 162, 165 es porque realmente Google mide en píxeles. Y la i ocupa menos píxeles que la o. Entonces, si tengo palabras que tienen is, l y demás, van a ocupar menos píxeles que las palabras que tienen os, us, m, porque son más anchas. ¿Vale? Entonces, esto también nos interesa medirlo. Porque va a influir en que el usuario decida hacer clic aquí y no aquí. Y si el usuario, en vez de hacer clic en Rock Content, hace clic en CiberClick, si hay mucha gente que repita eso, con el tiempo, además de que esté bien a nivel de SEO, CiberClick va a subir de posición. ¿Vale? No solamente se fija Google en cómo funciona la página por dentro, sino en una cosa que se llama CTR, que es de toda la gente a la que se le ha mostrado esta página. Fijaros que yo ahora solo veo dos resultados, ¿no? Si yo bajo, estoy viendo tres, los que están en posición cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, o nueve, los cuenta como visualizaciones. Y eso cuando vais a vuestro Google Search Console, aunque el usuario no haya llegado hasta la posición ocho, si tú estás en la posición ocho, Google dice, ah, el usuario vio tu página y no clico. ¿Vale? Entonces, entramos en una cosa que se llama el CTR, que es la cantidad de clics partido entre la cantidad de visualizaciones por cien. Es una regla de tres. ¿Vale? Entonces, si el CTR es muy bajo de las primeras posiciones, Google dice, vale, esta peña no lo está haciendo bien. Voy a poner antes a los que se clican. ¿Vale? Más cosas. La parte de intención de búsqueda me la voy a dejar un momento. Vamos a ver simplemente dos fórmulas muy rapiditas, que es, que yo quiero ver lo que está indexado y lo que no, y si está bien indexado o no. Entonces, mi web, Sofía Calle, tendría que estar en Google, sí, ¿verdad? Pero la web, páginas legales o contacto o quién soy, en mi caso, ¿vale? Mucha gente indexa la página a quién somos. Está bien, pero cuando eres una marca personal, si alguien busca Sofía Calle, lo que quiere es llegar a mi página. Le da igual el quién soy, ya entrará. Entonces, en mi caso, tengo que bloquearla para que Google no la indexe, es decir, no la muestre en su índice. Y si aquí, esa página, por ejemplo, la de casi te has suscrito, estuviera indexable, yo aquí le tendría que decir no indexar. Y veis que automáticamente me ha cambiado el color. La teníamos así, y ahora, en cuanto ha puesto el no indexar, se ha puesto en rojo. ¿Por qué? Porque hemos usado los maravillosos formatos condicionales, que lo que le hemos dicho es, oye, me vas a añadir una regla en la que coja toda la línea, estamos en la columna J, y me diga, todo lo que tenga el término indexar, que puede ser indexar o no indexar, eso quiere decir que está mal de origen, vale, pues me lo vas a poner en rojo, recordemos, ese rojo no, vale, importante. Ese rojo yo lo pongo para cuando algo está, que si no lo cambia, se te quema la tienda, vale. ¿Por qué? Que he hecho yo las dos columnas que ya me daba de origen, que era el estado de la indexación y el código de respuesta, le he añadido yo una columna más, me la habré generado a la derecha, y le he dicho, esta página está bien porque está indexada, pues le pongo ok, esta página debería estar indexada, ok, esta página casi te ha suscrito, no está indexada y debería estar indexada, pues le pongo indexar, y sobre esta es sobre la que yo hago el formato condicional, de esa forma luego yo cuando una semana más tarde o dos semanas vuelvo a coger este documento no tengo que estar acordándome de joder, por dónde iba, que era lo que yo estaba haciendo, vale, esto viene muy bien cuando casi todos los que estamos aquí y seguro tenemos más de un proyecto, seguro, pues nos viene muy bien para tener nuestro proyecto controlado desde el principio, cada vez que yo meto una URL nueva, pues la apunto aquí, ya está, no me cuesta nada, vale. A partir de ahí, hacemos lo mismo con los códigos de respuesta, es verdad que para esto tenemos que saber un poquito de SEO para decir, código de respuesta 200, bien, es que lo lee, código de respuesta 301, pues igual es que la web está redirigida permanentemente, tenemos que ver si está bien o no, no quiere decir que esté mal, pero quiere decir, eh, ojo, esto no es un código 200, y el código malo, malísimo de la muerte es el 404 o el 500, vale, 500, 501, porque el 404 quiere decir que la página no está ni se la espera, vale, si tú llegas aquí y pones, es que encima aquí lo tengo también hecho eso, que directamente no lo va a coger, vale, pero si ponemos Sofía Calle barra FF, lo normal es que aquí nos redirigiera, pero yo lo tengo hecho para que si escribes algo mal lo redirija, si no, lo normal, hostia, esperate, pero es que solo tienes que hacer por htaccess y ahora mismo no nos da tiempo, vale, luego si quieres lo miramos, vale, si yo entro por ejemplo en la página del marca y le doy a baloncesto, veis que aquí hay una serie de cosas que se llaman parámetros, vale, todo lo que está después de interrogaciones se llaman parámetros, no le hagáis ni caso, Google ya los entiende y nos ha dicho que nos estábamos flipando haciendo movidas con ellos, ya no hace falta, pero si yo le pongo aquí baloncesto DDD, lo más normal, es que aquí me apareciera un error 404, que en este caso no aparece, vale, fiaros de mí, de que lo que digo es verdad, en ese caso esos errores 404 hacen que perdamos una cosa que es el crowd budget, que es el tiempo que Google tiene para revisar nuestra web, si tengo 50 errores 404 está perdiendo el tiempo en revisar a lo mejor URLs que si me interesaban, entonces pues oye, yo vengo aquí, hago un formato condicional y le digo querido, todo lo que el valor sea igual a 404 me lo pones en rojo bien marcado, de forma que cuando yo vea aquí esto sea tan rápido como que yo lo tengo aquí marcado, imaginaros que esto me marca un 404, vale, ya me lo pone en rojo, el 301 pues lo he puesto para que me lo ponga en naranjita, ya está, vale, tenemos lo mismo para las longitudes de title y de metadescripción, simplemente nos volvemos a traer los datos, patatín, patatán y lo que hacemos es que dentro de esto hacemos otro formato condicional, como veis al final es todo el rato la misma métrica y aquí lo importante es saber qué longitud debería tener ese title, vale, pues lo normal es entre 40 y 62 caracteres te dicen que puede valer, obviamente cuanto más ocupes dentro del margen mejor, pero hay veces que no tienes más que decir, oye pues 40 caracteres y tirando, pero aquí si yo tengo 0 caracteres quiere decir que me he dejado esa etiqueta en blanco, por tanto rojo pero que se note, que cante mucho, si el valor está entre 1 y 40, bueno, algo hay escrito pero igual no está trabajado, y si está entre 41 y 62 le pongo verde, vale, y aquí lo mismo, 63 y 70 y más de 71 me pasa a otros pueblos, vale, me van a salir puntos suspensivos hasta que llegue a Cuenca, lo mismo haríamos con la metadescripción y voy a enseñaros algo súper rápido que nos viene muy bien a la hora de generar las, aquí, intenciones de búsqueda, ¿sabemos todos lo que es una intención de búsqueda? que levante la mano quien lo sabe, la mitad, vale, una intención de búsqueda al final es eso que espera el usuario que busca en Google que se le resuelva, si yo pongo que es el SEO lo que quiero saber es que carajos es esa palabra, y para qué funciona, para cómo me va a ayudar, si yo pongo albañil, pues probablemente no quiera saber qué es un albañil, probablemente lo que necesite es alguien que me arregle algo o que me haga una reforma, y si yo pongo cerrajero, pues habitualmente es que se me han roto las llaves o se me han perdido o me las he dejado dentro de casa y lo necesito ya, en ese caso la intención de búsqueda no es un post, ¿qué es un cerrajero? vale, en ese caso lo que quiero es, oye, el mapa, con dónde están los cerrajeros o cuáles son los mejores cerrajeros de toda España, o de Alcalá de Henares que es mi casa, pues en ese caso lo que yo tengo que decir, vale, es en este caso Sofía Calle, la intención de búsqueda no es que busquen Sofía Calle, eso es una búsqueda de marca que me viene muy bien, cuantas más búsquedas de marca, guay, pero no es mi búsqueda de intención de búsqueda, ¿qué tendría que estar buscando alguien para encontrar Sofía Calle punto es? pues consultora SEO, por ejemplo, ¿vale? pero hay una cosa muy importante y es que las intenciones de búsqueda pueden tener muchas palabras clave parecidas que signifiquen lo mismo, en este caso consultora SEO, consultor SEO, SEO consultor, consultor SEO, consultoría SEO, experta en SEO, experto en SEO, experto SEO y así hasta que nos aburramos, ¿vale? entonces aquí vamos a ver la fórmula más interesante de todas pero es muy sencilla, simplemente lo que hacemos es que nos creamos un documento, le ponemos un nombre, ¿vale? importante, una página dentro de nuestro documento, yo por ejemplo la he llamado Keyword en abreviado, ¿vale? puedes llamarle palabras, lo que me dé la gana aquí, ¿sabes? pero tengo que acordarme de cómo la he llamado, ¿por qué? porque a continuación me copio mis URLs para saber de qué URL es las palabras clave y a continuación esto tiene que ir siempre paréntesis, interrogante que cierra y una i y cierra de paréntesis paréntesis, ¿por qué? porque eso es lo que va a hacer la llamada de la fórmula que vamos a poner en la página principal, la de control de URLs y esto, escribimos nuestra palabra y luego tenemos que escribir este palito que se escribe con Alt 124, ¿vale? si tú haces Alt 1, 2, 4, aquí pasa de mí, no se escribe, joder, como veis, mi teléfono, bueno, creedme que se escribe así porque lo he escrito, ah, vale, puede ser porque aquí no es Alt sino Shift o algo de eso, ¿vale? pero realmente es con Alt 124 y tenemos el palito importante, cuando terminamos de escribir la palabra no le ponemos el palito porque si no va a ser como si todas estuvieran bien y otra cosa importante, no dejamos las que todavía no hemos rellenado vacías porque nos va a decir que están bien, le ponemos un término que sepamos que no va a aparecer sí, parecido, pero lo que hacemos es un regex luego rellenamos aquí, cogemos, nos vamos a una página habitualmente en oculto buscamos consultor SEO y previamente nos hemos tenido que descargar una extensión que se llama Keyword Surfer pero si yo pongo aquí consultor SEO, no solamente me da el volumen de búsqueda sino que me dice cuáles son las palabras clave parecidas esto de qué es la SEO obviamente no me interesa pero aquí SEO consultor, sí, SEO agencia, ¿por qué no lo he puesto? porque es que yo no soy agencia, no me interesa que si buscan agencia me encuentren más adelante sí, pues lo tendría que poner, ¿vale? luego me voy aquí, las pongo y ahora es cuando me voy a mi columna y le digo si, vamos a usar dos fórmulas la fórmula sí y la fórmula regexmax y lo que le tengo que decir es si regexmax de esta línea porque quiero la de Sofía Calle es igual perdonadme, si la de esta columna es igual a la de esta línea me vas a decir incluida y si es distinta me vas a poner no incluida si yo aquí en blog le quito, os vuelvo a poner la fórmula, ¿vale? señalamos la columna luego señalamos la fila y le cerramos paréntesis y le decimos si es verdadero me pones la palabra sí, incluido y si punto y coma eso quiere decir si no es verdadero pues me vas a poner no incluido por tanto yo estoy analizando si mi web está cumpliendo la intención de búsqueda por ejemplo para la URL y puedo repetir el mismo proceso con el H1 los encabezados o sea, puedo hacer una serie de cosas que me permiten tener controlada mi web y no nos da tiempo a ver lo de ChatGPT lo siento chicos pero hay dos charlas de ChatGPT y lo único es que es interesante porque luego por ejemplo también podemos ver si tenemos H1 repetidos ¿vale? H1 solo puede haber uno si tengo dos la he liado parda aquí hay dos ¿qué pasó? ¿por qué? ¿vale? se supone en HTML tenemos nos dejan poner dos H1 pero como la mayoría de los clientes no saben hacerlo pues lo que decimos es no pongáis dos H1 porque la vais a liar ¿vale? entonces si esto está en rojo nuevamente con un formato condicional pues se me va a marcar en rojo si está vacío está en verde si yo esto lo quito se me pone en rojo y además veis que automáticamente se me ha cambiado la otra ¿vale? creo que me queda un minutillo ¿no? vale pues aprovecho para explicaros dos segundos cómo se pone la Google la API de GPT que es fácil tenéis que iros a complementos descargar complementos aquí buscáis GPT y os vais a descargar la que es GPT for Google Sheets and Docs una vez la tenéis descargada os volvéis a ir a extensiones complementos perdón complementos GPT for Sheets y directamente le dais Asset API Key previamente habréis tenido que coger la API de OpenAI pero es tan fácil como daros de alta y poner vuestra tarjeta porque esto es de pago ¿vale? una vez que ponéis vuestra tarjeta y ya dais permiso de que os cobren vais a poder sacar la la API la API os va a dejar sacarla aunque no tengáis los medios de pago pero si no los tenéis lo que va a pasar es una cosa y es que os va a salir un cartelón que dice que pagues que no se arroña porque si no no te van a dar datos una vez que te salga lo que tienes que hacer es crear el prompt que tú quieres ¿vale? escribes igual chat GPT comillas el prompt cierras comillas y coma o punto y coma y la celda de al lado con eso tendríamos eran un huevo de cosas para una hora cualquier cosa me vais a tener por ahí rulando fuera si queréis luego preguntar ya con esto hemos acabado que se me ha acabado el tiempo soy Sofía Calle consultora SEO y esto es lo que yo hago todos los días para no aburrirme aplausos